¡Bienvenida! Un fuerte aplauso para nuestras señoritas tan elegantes para los años que tenemos. Se llama Oma Retro, se ha posesionado nuestras leyes con afirma y convicción de que los 10 años fueron importantes. Hoy la familia de Mucana les da la más poderosa bienvenida a invitarlos todos a celebrar las 36ª Olimpiadas Dominicanas. Les recuerdo que vamos a vivir en el baile y el deporte, reconstruir la memoria cultural de nuestras generaciones. ¡Oca Retro y Maestro! ¡Oca Retro y Maestro! ¡Oca Retro y Maestro! ¡Oca Retro y Maestro! ¡Este grito le gustó! Y vamos a escribir una palma A ver, que se escuchen 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 y en este baile de bienvenida una manera muy singular de que todos ustedes que son bienvenidos y en este baile de bienvenida 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 y en este baile de bienvenida